Hoy sin duda alguna, amigos de Lerdo, quiero darles un mensaje muy significativo. Quiero pedirles que todos ustedes tengan la fe, la esperanza y la ilusión en un gran candidato, Héctor Jones Landa, un hombre con experiencia, un hombre con liderazgo, un hombre que tiene los pies bien puestos en la tierra y que sin duda alguna va a poder estar lavando por esta región con todo para que el día de mañana Lerdo salga adelante. La confianza la tenemos, señor candidato, en usted porque sabemos de su capacidad, de su experiencia, pero sobre todo sabemos del gran amor y el gran compromiso que tiene usted con Veracruz. Y Lerdo pone en usted toda su confianza y estamos segurísimos que de la mano usted y yo vamos a poder enriquecer más y darle oportunidades a esta región tan maravillosa porque Lerdo puede salir adelante, porque Lerdo tiene ganas de salir adelante. Los invito a ver positivos, a cumplir toda la energía, las ganas y el amor, el espíritu de trabajar en equipo y coordinados para que Lerdo pueda salir con todo a triunfar. A todos ustedes yo hoy el compromiso que una servidora les hace nuevamente es Héctor Jones Landa. Siempre positivos, siempre vamos a trabajar con el obrero, con las mujeres, con los jóvenes, con los niños, con las madres solteras y sin duda alguna hoy hay una esperanza muy grande en esta región y la esperanza se llama Héctor Jones Landa. ¡Héctor Jones Landa! ¡Héctor Jones Landa!